Queridos amigos, les habla Sixto Paz. Quería informarles que del 2 al 16 de mayo de este año 2014, estaré en New Jersey, en los Estados Unidos, compartiendo con ustedes y promocionando este, que es mi decimoséptimo libro, La muerte no existe, la gran metamorfosis de editorial Planeta. Desde hace 40 años vengo compartiendo una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Del 2 al 16 de mayo nos vemos en New Jersey, en los Estados Unidos.